Música Hey hey pero que pasa amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión este video es gracias a que cada vez que subo un video o estoy en directo Muchas personas se acercan y me dicen en los comentarios de cuando van a entregar lo que serían Las cosas que nosotros estamos recolectando haciendo esa cantidad de millones de goles Recordemos que son 350 millones de goles para poder adquirir lo que sería pues por 50 millones que ya lo ganamos Un balón negro por los 100 millones 3 representantes de balón negro Por los 150 millones de goles 35 tickets de contrato ojo eh 35 tickets de contrato 200 millones de goles 35 entrenadores especiales de 4 estrellas mi hijo 4 estrellas 35 entrenadores por 200 millones de goles que ya lo hicimos 250 millones de goles eh equivalen a 350 monedas de my club que parece que ya lo hicimos también Y el que nos queda pendiente que obviamente lo vamos a hacer mi querido amigo Es nada más y nada menos que una leyenda asegurada ok representante Worldwide Club Ok Espectacular chicos ¿Por qué? Porque estamos en 23 de noviembre si más no me equivoco Y resulta de que pues hasta el 29 de noviembre tenemos para eh terminar lo que sería pues con estos goles Creo que nada más yo he aportado con con 100 goles nada más creo que he aportado Algo es algo gente así que por favor esto pueden hacerlo en cualquier modo de juego En campaña en todo Y vaya a meter un montón de goles o sea concéntrese en meter un montón de goles Así terminamos más rápido los 350 millones y pues tenemos asegurado lo que sería pues una leyenda asegurada Que seguramente te va a salir repetido crack te va a salir repetida las leyendas que ya tienes Pero una leyenda es una leyenda Así que pues ya ganamos lo que serían 4 balones negros, 35 tickets de contrato, 35 entrenadores de 4 estrellas, 350 monedas de MyClub Y nos queda lo más jugoso que para mucha gente pues significa los el bueno el representante de leyenda Aunque yo creo que lo más jugoso aquí son los 350 millones de monedas ¿What? Millones Las 350 monedas de MyClub No sé si anteriormente dije millones pero vuelvo a corregir vale Son 350 monedas de MyClub Vale, del 12 de noviembre al 29 de noviembre ya casi termina Y esto lo van a entregar lo que sería nada más y nada menos Todas estas cositas que ya hayamos pues recolectado por decirlo así Lo van a entregar en el mantenimiento del 3 de diciembre ¿Ok? Ya alistar toda la fecha ahí Alistar tu fecha Que todas estas cosillas Los 4 balones negros Los tickets de contrato, entrenadores Las 350 monedas de MyClub El representante de leyenda asegurada Te lo van a entregar después del mantenimiento del 3 de diciembre mi amigo Espectacular eh Así que anótalo y me gustaría que este video me lo apoyaras con un pulgar arriba Suscríbete, activa la campanita para no perderte la información acerca del PES 2021 Mobile Y estoy haciendo este video, ya lo dije al principio Porque muchas personas cuando yo subía video Cuando estaba en directo Me preguntaban siempre Lo de este tema Que ya se había confirmado que ya habíamos hecho tantos millones de goles Pero que no recibíamos lo que serían pues las recompensas Es porque todo, todo se va a depositar en la bandeja de entrada el 3 de diciembre mi querido amigo Y recordemos de que justo ayer domingo Pues se abrió lo que sería el 2, el segundo Rookie Challenge Para que tú lo juegues Y poder tener la oportunidad de ganar Lo que sería un representante de leyenda Que vuelvo a recordar No es necesario Ganar Lo que sería ese partido Pues con solo jugarlo ya te estarían otorgando Lo que sería pues Ese gran premio De una leyenda asegurada Gratis Que posiblemente Crack te puede salir repetida Si lo puede Si puede pasar Porque actualmente el juego está reportando uno de esos Yo creo que este es un gran Pero un gran problema El cual es que están saliendo Demasiados jugadores repetidos En todos los representantes Hay un bug Que pues actualmente Konami Esperamos de que lo solucione En la siguiente actualización Que es pues Que te salen repetidos los jugadores No importa lo que tú hagas Cierras el juego Hagas toques a jugadores Hablas oqueadores Que sale lo que sería Pues jugadores repetidos De verdad eso está muy mal ¿Por qué? Porque pues Se te acaban las oportunidades De sacar a otros jugadores nuevos Eso es lo único malo ¿Vale? No importa que te salgan jugadores malos Pero por lo menos que no sean repetidos O sea Lo más malo de todo Es de que te salgan jugadores repetidos Eso creo que es lo peor del mundo Te pueden salir jugadores malos Y todo eso Pero que no sean repetidos Yo hasta ese punto he llegado Que me salgan jugadores malos Que me salgan los tres jugadores malos Ya sea en los Players of the World Pero que no sean repetidos Así que pues Yo todavía no he abierto Lo que sería Pues lo que sería No sería lo que sería No mames Los Club Selection Voy a ver si hago directo Ahora para ustedes Abriendo y jugando Lo que sería el Match Day Si es que hay Así que pues Like Suscríbete aquí A la campanita Ahí Yo creo que A ver Información Información Creo que solo Si, si Prácticamente este video Era para Para recordar justo esto Porque es que hay mucha gente Ah vale El 26 de noviembre Recordemos que se viene El Iconet Moment Del Liverpool Ok Ok Vienen grandes jugadores Grandes sorpresas Así que pues Muy pero que muy atentos Si tienes monedas de MyClub Y estás ahorrando Liverpool Es una excelente opción Para Iconet Moment Porque vienen Grandes sorpresas Vienen bastantes Iconet Moment Esperamos de que Konami No se arrepienta A última hora Porque pasó lo mismo Con Scholes Venía Rigg No Gigg Joder Como confundo a Rigg Con Gigg Venía Gigg Y al final pues Konami Creo que dos días después Corrigió Y metió a Scholes La nueva versión de Scholes Pero bueno No sé si se va a ver Está rojo Así que Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.